Buenos días. La primera constatación a los dos minutos de entrar en contacto con el Berle es que toda la historia que nos habían dicho que ya sabía que eras una revisión médica que era absolutamente nada. Pero bueno, la operación resultó muy bien, hubo que hacer desde la comisión de la verdad, creo que está encargado de su custodia, además ha tenido la intención, y lo que hubo que hacer es que nada, estuvimos a las 5, a las 5 de la aeropuerto, la consiguió a las 5 de la aeropuerto. Bueno, gracias. Para mí me tuvo una sorpresa, realmente, esto. Es que en ningún momento de los 4 años ha tenido una acusación. O sea, no es que en el 53, hasta hoy me han dicho, bueno, usted va a ir a juicio con estos cargos, eso nunca pasó. Y claro, uno está ahí como rehén, ¿no? La expectativa es a ver cuando pasa algo, ¿no? Pidiéndole a Dios. Y una de las cosas que siempre era un choque difícil. Quisiera uno despertarse en ese lugar y despertarme un maravilloso que me costará describir después. Gracias. De verdad, pasa que hay que darnos el ticket para que podamos. Por supuesto, ya no sabía. Es que todo fue trazo a presión y está bastante conmovido.